Hoy vamos a hablar sobre la nueva película de Brendan Fraser, quien tiene el papel de un solitario profesor con obesidad severa. Este intenta reconectar con su hija adolescente en una última oportunidad de redención tras haberla abandonado a los 8 años. Hoy en Operación Cinéfila, La Ballena. Esta historia comienza mostrándonos una clase de universidad dirigida por Charlie, un hombre que pesa aproximadamente 300 kilos. Quien miente a sus alumnos aduciendo que la cámara de su laptop está malograda y por eso no lo pueden ver, pero que no se preocupen por ello ya que tampoco se pierden de nada. Después de dictar sus clases, Charlie intenta darse algo de placer, pero al hacerlo, esto le empieza a provocar dolores. Para intentar calmarse, trata de leer un ensayo de Moby Dick. Mientras este leía es interrumpido por un chico llamado Thomas, quien tras verlo quejarse de dolor decide ayudarlo. Thomas lee el ensayo para Charlie, ya que este se lo pide debido a que es lo último que quiere escuchar por si llega a morir. Ahora vemos llegar a Liz, quien está muy preocupada por la salud de Charlie después de revisarlo. Liz es su mejor amiga y la que siempre se ha preocupado por él. Ella entabla una conversación con Thomas. Tras enterarse que este pertenece a la iglesia Nueva Vida, le pide que se vaya. Liz exige a su amigo ir al hospital, pero Charlie se niega ya que menciona que le costará mucha plata y es algo que él no tiene. Después de discutir y reír un poco, ambos se ponen a ver la televisión. Al día siguiente, Charlie es visitado por su hija Ellie, quien lo trata con mucho desprecio porque la abandonó cuando solo tenía 8 años por un amorío que tuvo con uno de sus alumnos. Charlie le pide que pase tiempo con él, ya que puede pagarle por ello y también le ayudará con sus tareas. Al decirle la buena cantidad que tiene en sus cuentas, Ellie decide aceptar, pues todo el tiempo que ha trabajado, Charlie ha ido ahorrando ya que no gasta en salidas ni viajes. Solo paga su alquiler y la comida que le traen. Aún con todo lo que Charlie le dice a su hija, ella es muy cruel con él, ya que no deja de insultarlo. Antes de irse, lo obliga a intentar pararse e ir hacia ella. Charlie quiere hacerlo, pero se termina cayendo y Ellie se retira sin siquiera ayudarlo. Por la tarde, Liz se da cuenta que Ellie vino a visitarlo, algo que le parece muy mal, ya que ello enojará mucho a la madre de Ellie. Pero Charlie quiere intentar recuperar el tiempo perdido, ya que sabe que no le queda mucho tiempo. Liz termina comprendiendo sus intenciones, pero le menciona que la visita de su hija no es muy buena para su salud. Liz consiente a Charlie con un rico sándwich que casi acaba con su vida, ya que mientras comía, este se termina atorando y si no hubiera sido por su amiga Liz, la película ya hubiese terminado. A la mañana siguiente, después de sus clases, mientras revisaba sus cosas, Charlie encuentra un cuadro con la foto de la madre de Ellie llamada Mary, el mismo que su hija ve cuando lo visita. Al ver la foto, ella le pregunta por qué fue que subió tanto de peso, y este le menciona que se debió a la depresión que tuvo tras la muerte de su pareja Alan. Thomas vuelve a la casa de Charlie a tratar de leerle la Biblia y hablarle de Dios, pero este es un tema que Charlie no quiere tocar. Cuando Thomas empieza a mencionarle a Charlie el tema de su pareja que murió, es interrumpido por Liz, quien al verlo le pide que se vaya inmediatamente. Pero luego de pensarlo, le dice que mejor se quede porque conversarán un rato. Liz trae una silla de ruedas para su amigo, ya que lo ayudará a movilizarse y mejorará ligeramente su salud. Liz y Thomas salen de la casa para conversar. Ella le confiesa que el pastor de nueva vida llamado Doc es su padre adoptivo, y que Alan, la pareja de Charlie que murió, era su hermano. Que este terminó acabando con su vida, ya que vivía martirizado después de que su padre lo echara de la iglesia por ser gay. Su muerte afectó mucho a Charlie, quien cayó en depresión, y empezó a comer sin control alguno, llegando hasta la obesidad severa en la que se encuentra ahora. Thomas después de escuchar todo ello, le dice a Liz que puede ayudar a Charlie con la palabra de Dios. Esto enfurece a Liz, quien termina gritando que a Charlie le quedan pocos días de vida, algo que es escuchado por su amigo. Después de pasar días solo, Ellie visita a Charlie. Ella sigue reprochándolo su abandono y echándole la culpa de que odia a las personas gracias a él. Esta después de discutir con su padre, se ofrece a prepararle un sándwich, pero no fue con buenas intenciones, ya que le metió pastillas para dormir. En eso llega Thomas de visita, y Ellie le confiesa lo que hizo. Esta obliga al chico a fumar marihuana, y le hace confesar de que ya no trabaja en la iglesia como menciona. Thomas también revela que huyó de nueva vida después de robarse la caja chica de la iglesia. Toda esta confesión es grabada por Ellie, quien termina enviando la grabación a los padres de este. La mamá de Ellie y Liz llegan hasta la casa de Charlie. Al ver que no despierta, empiezan a preocuparse. Ambas se dan cuenta que Ellie le dio pastillas a su padre. Ahí Liz se entera que Charlie tenía mucho dinero ahorrado, algo que le hace enojar mucho porque no pudo utilizar el dinero para poder llevarlo al hospital y poder salvarlo. Por más que Charlie le dice que el dinero es para su hija, su mejor amiga no lo quiere escuchar y se termina yendo. Ellie, que solo le importa el dinero, es enviada a su casa por su madre, quien se queda a solas con Charlie. Esta le menciona que Ellie no es una buena niña, ya que siempre ha sido cruel con sus compañeros, que incluso subió una foto de él a sus redes para burlarse. Después de una acalorada discusión, Mary se recuesta sobre Charlie y juntos recuerdan lo vivido cuando Ellie era tan solo una niña. Charlie habla con mucha nostalgia sobre la última vez que fue a la playa junto a ella y a su hija. Este al mencionar que se va a morir, Mary le pide que vaya al hospital para que pueda salvarse. Pero Charlie se niega a ir, ya que no quiere utilizar el dinero que tanto ahorró para que su hija tenga una mejor vida. Él solo quiere que Mary ayude a ser feliz a su hija cuando éste muera. Muy enojada porque no quiere intentar salvarse, Mary termina por irse mencionándole que hicieron lo mejor que pudieron por Ellie. Charlie al saber que su cena ya llegó, decide salir por ella. Al recoger, se percata que el repartidor lo está viendo desde lo lejos, muy asustado y con mucha repugnancia. Ya adentro, Charlie empieza a comer compulsivamente lo que pidió y todo lo que encuentra en su cocina. Después de comer sin control, termina arrojando. En ese momento, Thomas llega a su puerta muy feliz. Le confiesa que no es de nueva vida como inicialmente se presentó y que su hija después de grabarlo confesando que robó y tomándole fotos fumando marihuana, se lo envió a su familia. Esto causó algo positivo en sus padres, ya que le pidieron volver a casa perdonándole todo lo que hizo. Algo que a Thomas le hace muy feliz, aunque no sabe con qué intenciones Ellie envió esos archivos. Charlie también está feliz por Ellie, ya que cree que su hija en el fondo es una buena persona. Thomas termina hablándole de Dios y su conversación no termina muy bien. Charlie no quiere seguir escuchándolo y le pide que se vaya a su casa con su familia. De vuelta a sus clases, Charlie empieza a leer las cosas sinceras que escribieron sus alumnos después de haber leído su publicación. Un post que seguro le costará su trabajo. Pero como sabe que no le queda mucho tiempo de vida, él también quiere sincerarse con sus alumnos, así que conecta su cámara y decide mostrarse tal y como es. Su aspecto sin duda causa asombro en sus estudiantes. Charlie después de mencionar que solo las cosas sinceras que escribieron importan, termina arrojando su laptop. Liz aún molesta, va a visitar a Charlie. Después de revisarlo, sabe que ya no le queda mucho tiempo a su amigo, lo cual la hace sentir muy triste. Ellie llega muy furiosa gritando y le pide a Liz que la deje sola con su padre. A petición de Charlie, Liz termina retirándose, mencionándole que estará esperando afuera. Ellie le reprocha a su padre que cambió su ensayo y que no le importa si se muere, ya que por su culpa reprobó su materia. Su papá le pide que lea el ensayo que entregó y ahí Ellie se da cuenta que se trata de un ensayo que escribió cuando solo era una niña sobre un libro de Moby Dick. Charlie le dice a su hija que su madre se lo envió cuando él preguntaba de cómo le iba en el colegio. Este le pide perdón por abandonarla y no deja de mencionarla lo increíble que es. Ellie, quien no quiere seguir escuchando, trata de huir, pero al abrir la puerta se detiene. Su padre le pide que lea el ensayo por última vez. Ellie, con lágrimas en los ojos, empieza a leer y Charlie trata de pararse para ir hacia ella. Escuchar a su hija lo motiva a dar unos pasos. Ya cerca de Ellie, quien no deja de leer, Charlie muere con el último recuerdo que tuvo de su hija en la playa cuando tan solo era una niña. Y así termina esta triste historia. Cuéntame en los comentarios qué te pareció el regreso de este entrañable actor. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, ¡nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!